Desde Madrid, DJ García, Gonzalero, dímelo compa, dímelo compa, Ricardo Oredia Ay mi mamá, cuanto, cuanto la quiero Le vuelto a su cariño, yo le llame, me muero Ay mi mamá, cuanto, cuanto la quiero Mi mamá, cuanto, cuanto, cuanto la quiero Le vuelto a su cariño, yo le llame, me muero Ay mi mamá, cuanto, cuanto, cuanto la quiero Le vuelto a su cariño, yo le llame, me muero DJ García, Gonzalo, dímelo compa, yo le llame, me muero Ay mi mamá, cuanto, cuanto, cuanto la quiero Mi mamá, cuanto, cuanto la quiero ¡Suscríbete al canal!